Un abrazo, allá en México hay estaciones y por momentos tocaba que aguantar un poco de frío también. Lo veo temblando hermano, lo veo con frío. Sí, hoy está un poquito más alto de lo normal. Bueno Gerson, ¿cómo va este Nacional? ¿Cómo han sido estos días? Antes de Nacional yo sí me atrevo a preguntarle, usted tiene bagaje y ustedes estaban hablando compañeros en estudio. Escuché a Don Hugo, escuché a Jorge, no sé si era Galván, ustedes me corregirán. Pero hombre, los equipos en Libertadores, una lástima lo que ha pasado, ¿no? Sí, un importunio lo que ha sucedido en torno a los resultados. Pero creo que ahí estamos a tiempo de que retomen, de que recuperen sus puntos perdidos en casa. Y bueno, nosotros que nos toca verlo desde la tele, siempre brindando el apoyo porque en Libertadores pues todos somos Colombia. Eso es cierto, también muy bravo, ¿no? Sí, un torneo bastante difícil. Sabemos de que cada equipo que está ahí tiene un mérito y hace las cosas muy bien para poder llegar a esa distancia. Así que esperemos que los equipos colombianos retomen y se puedan encaminar hacia las finales, que es el gran objetivo. Gerson, dos semanas largas ha tenido Atlético Nacional. Hablo de largas porque no ha tenido competencia a mitad de semana. ¿Para qué han servido? ¿Se ha trabajado diferente? Sí, creo que se ha hecho un trabajo bastante importante. También se ha descansado un poco, pero en la parte física hemos reforzado un poco. Hemos hecho algunos test importantes que ya le dan manejo a la gente encargada para así tener al grupo 100%. Y bueno, es fundamental para poder mantener un rendimiento adecuado. Ha pasado usted por varios técnicos, pero me dice que Osorio trabaja diferente, ¿no? Sí, la verdad, el propio Osorio y su cuerpo técnico tienen una forma de trabajar muy única y muy agradable para uno como futbolista porque se enfoca en explotar al 100% las capacidades de cada jugador y en torno al manejo del grupo excepcional. Así que esperamos nada más respaldar todo ese trabajo con buenos resultados y por ende con títulos. Gerson, viene Santa Fe. ¿Qué decir del equipo cardenal? Santa Fe es un equipo que viene con una regularidad muy importante, que es muy sólido en defensa. Y la verdad, le respetamos mucho como a todos los rivales, pero este Nacional va a ir a Bogotá a hacer su partido, a cada uno a hacer lo que corresponde en cada posición y después llevarlo al conjunto para así poder superarlos y traernos tres puntos. ¿Es un clásico Nacional Santa Fe? Sí, creo que todos los partidos son muy difíciles y ahora en Colombia el fútbol está muy equilibrado. Santa Fe es un rival muy fuerte y esperamos sacarlo adelante. ¿El Nacional está tranquilo? Sí, estamos tranquilos, más no confiados. Sabemos de la gran capacidad que tenemos, sabemos lo que podemos lograr. Creo que paso a paso hemos ido consiguiendo esa solidez, tanto defensiva como ofensivamente. Y esperamos seguir por este camino con mucha humildad. De esa manera, junto con el trabajo, vamos a lograr estos objetivos trazados. Vamos cerrando para dejarlo ir porque tiene que ir a practicar. Gerson, a usted se le dio duro el año pasado y usted es consciente. Por ahí hubo un error que usted explicó, hubo otra versión de Gerson Candel, lo ha venido manteniendo regularidad. Y lo hablábamos ahorita fuera de cámaras, hay que decirlo. Usted ha dicho que espera que el técnico de la selección esté mirando los partidos de Atlético Nacional. Claro, siempre la ilusión. Creo que los errores del pasado ya quedan ahí, solo es aprendizaje. Y bueno, el sueño de todos futbolistas es estar en la selección de su país. Y simplemente seguiré trabajando con humildad, dando lo mejor de mí, aportándole a Atlético Nacional. Y ya el técnico de la selección decidirá si se me da la oportunidad. ¿Qué le ha dicho Osorio? Porque varios partidos como figura no es casualidad. Sí, la verdad, el profe y su cuerpo técnico muy contentos con el rendimiento de todo el equipo. Bueno, siempre se hace lo que se tiene que hacer en el terreno de juego. Y eso da una satisfacción, una alegría y un muy buen ambiente. Así que lo único que el profe nos inculca es seguir para adelante, seguir aportando, seguir esforzándose más. Y siempre nos invita a trabajar cada día más fuerte para dar mucho más. ¿La obligación Jefferson de Nacional es ser campeón? Yo creo que en una institución como el Atlético Nacional siempre tiene la obligación de ser campeón. Pero creo que este equipo entendió el mensaje y vamos por un muy buen camino. Lo estamos haciendo de muy buena manera. Bueno, daremos lo mejor de nosotros para conseguir ese objetivo y darle alegría a todas esas personas que tanto lo merecen. Un abrazo, Gerson. Gracias por estar con nosotros. ¿Tiene reloj o no? No, no tengo reloj. Bueno, no tiene reloj. Entonces, yo le doy la obra 7, 27 minutos. A trabajar, hermano, y abrigado porque lo veo temblando de frío. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Muchas bendiciones. Gerson.